Ahora sí, buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches a aquellos que no acabéis de dormir bien. Yo soy Rubén Linacero y os voy a contar un poco, mamá, ser ingeniero no mola. No es que lo diga yo, realmente es lo que dicen actualmente todas las juventudes que vienen apretando desde los coles, institutos. Son reflejos de lo que se ve en los diferentes estudios, que la profesión de ingeniero en ese sentido no está tan promovida o tan demandada. ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué quieres ser de mayor? Cuéntame. Dímelo en secreto si quieres, no se va a entrar nadie. No, tienes claro. ¿Tú? ¿Tú qué quieres ser? ¿Doctor? Doctor. Doctor, pues tenemos un doctor en la sala, sigamos por aquí. Psicología. Educación. Nada. No quieres ser nada. Tenemos un problema, cuéntanos. ¿Por qué no quieres ser bióloga marina ahora? No sé. ¿Tiene...? ¿No te ha gustado lo que has visto hoy? Bueno, dejámoslo en bióloga marina de momento. Yo aún no lo sé. ¿No lo sabes? Vale. No te vas a escapar porque estás comiendo. ¿Qué quieres ser de mayor? Policía. Policía, vale. Tenemos una policía por aquí. Bióloga. Bióloga. ¿Vosotros qué queréis ser de mayores? Yo quiero ser feliz. Yo quiero ser juez de paz. Me gusta. ¿Quién me queda? ¿Quién me queda? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser actriz. Actriz. Muy bien. ¿Le apago? Ah, vale. Perfecto. Gracias. ¿Algún ingeniero en la sala? Creo que no me he dejado a ninguno. ¿Quieres ser...? Bueno. Gracias. Pues lo acabamos de ver. Los niños que quieren ser principalmente veterinarios, quieren ser doctores, quieren ser policías, quieren ser bomberos, quieren ser profesores. ¿Los adolescentes qué quieren ser? Quieren ser gamers, quieren ser youtubers, quieren ser influencers. ¿Y los adultos qué queremos ser? Queremos ser funcionarios. ¿Cuál es la realidad? ¿Que quién hace todo esto? ¿Quién se encarga de diseñar y reparar nuestros vehículos? ¿Quién nos va a llevar la electricidad a nuestras casas? ¿Quién va a generar esa electricidad? ¿Quién va a arreglarnos el ordenador cuando tengamos que emitir esa sesión de youtuber? ¿O tengamos que entrar a echar la partida de gamer? ¿Y sobre todo quién va a diseñar los equipos junto con los médicos que nos curen en un futuro? ¿La inteligencia artificial? ¿Los robots? Ellos al final hacen lo que nosotros les enseñamos. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar la función de un tecnólogo que les enseñe qué tienen que hacer. Pero no tienen esa función creativa que es inherente al ser humano. Pero bueno, antes de entrar un poco más en detalles, creo que es justo que me conozcáis quién soy y qué quiero ser. Bueno, pues yo soy Rubelín Acero, soy ingeniero, obviamente. Soy emprendedor, también ayudo a emprender a otras empresas que quieren empezar a nacer y dar sus primeros pasos. Soy inventor, soy entrenador de rugby y quiero ser piloto de Fórmula 1. Que alguno me diga que no puedo. Ah, vale, gracias. Vamos a entrar ya en materia. ¿Ingeniero se nace o se hace? ¿Vosotros qué creéis? ¿Ambas? Es ese camino fácil, tienes que elegir. ¿Se hace? ¿El ingeniero se hace? Vale, os voy a lanzar la siguiente cuestión. Yo creo que la cualidad más importante que tiene que tener una persona cuando nace, cualquier cosa, es más, aprendemos a andar porque tenemos curiosidad de llegar a tocar cosas que no llegamos desde nuestra silla, ¿no? Entonces es la curiosidad, todos somos curiosos. ¿Cuánto de curiosos somos? De 0 a 10. Eso es una cualidad importante. ¿Cuál es el problema? Cuando crecemos, esa curiosidad se desenfoca. Dejamos de pensar o dejamos de querer saber qué es eso y por qué emite sonido. Me gusta, me acerco, lo toco, lo desmonto, que es lo que haría un niño, a empezar a preguntar el... ¿Te has enterado lo de la vecina? Vale, entonces perdemos esa capacidad de cuestionarnos qué hay a nuestro alrededor, qué tiene nuestro mundo. ¿Con qué se hace un ingeniero? Pues tenemos la receta como las supernenas, igual, aquellos que os acordéis. ¿Qué necesitamos? Curiosidad, lo hemos dicho antes, el preguntarnos constantemente qué, qué y qué, qué hay detrás. Imaginación, si no tenemos imaginación no podemos inventar el futuro. Creatividad, obviamente vinculada a la anterior, tenemos que buscar una solución de una forma ingeniosa, de ahí viene la palabra ingeniero. Y la última es autonomía, tenemos que ser libres, tenemos que ser absolutamente locos, equivocarnos, porque de las mayores locuras es donde salen las mayores invenciones. ¿Cómo se hace un ingeniero? Bueno, pues el camino no es fácil. No quiero deprimiros a aquellos que os intento convencer para que seáis ingenieros, ¿vale? Pero son seis años de cole, cuatro de instituto, dos de bachillerato, que se pueden convertir en tres o en cuatro, ¿vale? Luego hay otros caminos que te pueden llevar a la ingeniería porque no te da la nota, porque no has acabado el bachillerato, cualquier solución, ¿vale? Que te pueden llevar a formación profesional y son otros dos años más. Y luego llegas a un grado en ingeniería que en teoría son cuatro años que se convierten en cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? No es fácil ser ingeniero, pero mola un huevo, ¿vale? Os voy a contar mi caso. Yo hice primero, llegué bien hasta bachillerato, hice primero, hice segundo, me gustó tanto bachillerato que hice tercero de bachillerato, me volvió a encantar tanto que hice cuarto de bachillerato y cuando en mi casa pensaban que me iba a quedar, pues no sé, no creo que mi madre no sabía ni de lo que iba a acabar. Acabé en FP, no me veía listo para la universidad. Tras dos años de experiencia, de tocar el mundo de verdad, es cuando me decidí a acabar una ingeniería, a hacer una ingeniería. No me costó cuatro años, ni cinco, me costó seis años, pero aprendí lo que no está escrito. Y como me decía mi profesor de filosofía, ¿es alguien más tonto que tú? ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué tú no? Entonces, yo os animo a todos vosotros a que lo intentéis, ¿vale? Lo más importante es que cuando acabas todos esos estudios, que hemos dicho que son unos 14-15 años de estudio, llegas a tu puesto de trabajo y no sabes nada, no sabes qué tienes que hacer. Entonces, ¿qué descubres? Que la ingeniería es una rama del conocimiento que no te da conocimientos, te da herramientas. La ingeniería no te va a dar un decálogo, no te va a dar un diccionario, no te va a dar una bibliografía de 30.000 páginas, como puede pasar en otras carreras más de letras, en las cuales tengas que recurrir a coger esas referencias o a coger esa información. En la ingeniería te enseñan a pensar y además te enseñan a inventar matemática, física, química, diseño. Es una colección de herramientas. ¿Qué es lo bonito de esta profesión? Que tú cuando llegas a tu puesto de trabajo, lo único que tienes que hacer es ¿cuál elijo hoy? Tengo el poder, la capacidad de utilizar cualquiera de ellas para aplicarlo a mi trabajo. Y por último, ¿os necesitamos? ¿Por qué? Porque os necesitamos para inventar el futuro. Los ingenieros de dentro de 10, 15, 20 años seréis los que tendréis las grandes revoluciones. Revoluciones en el mercado de la energía, la revolución de los robots, lo estáis viendo ahí atrás, es una locura lo que hay ahora mismo en inteligencia artificial. La revolución de la movilidad y los vehículos y la revolución que nos va a acompañar a todos en las grandes ciudades. Entonces, mamá, ser ingeniero no mola, ser ingeniero es la leche. Y gracias. 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 Gracias.